Estamos aquí celebrando estar comunicados en nuestra querida Perla de la Región y estamos frente al Club Atlético Unión. Si miran arriba, en la parte de la fachada, a ver, acá estoy como siempre con nuestra querida Karina, van a ver 1955-2022, Club Atlético Unión. Miren, acá esto que se hizo en el año 2020 en función de los 65 años, qué hermoso que está el club, qué hermoso. No solamente afuera, sino también adentro. Y por eso, como queremos compartir nuestro aniversario con gente querida, que vamos a pasar, Karina, que acá están, mirá, vamos a mostrar un poco, aquí todas las soberanas, después podemos filmar un poquito más. A ver, Karina, acompáñame para este sector. Así se ven cuáles han sido las soberanas, todos los recuerdos que hay en esta parte. Hacemos un pantallazo general, así vamos pasando. Acá también tenemos, por ejemplo, todas las placas que han recibido seguramente en distintos momentos especiales del club. Y cuando pasemos por este sector, que está la gente de la fiesta provincial del Durazno, que queremos charlar con algunas de las integrantes, y también con una de las soberanas que va a hablar en representación, no solamente de las soberanas, sino en representación de la fiesta de este evento social tan importante y característico que es identidad de Pampayasta. Así que, bueno, las voy a saludar. Y más allá de que uno ya las conoce, obviamente, pero las vamos a ir pidiendo que se vayan presentando, conocidísimas, pero bueno, vamos a saludarlas a todas. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Bueno, se va a presentar. Mi nombre es Miriam, Miriam Bertero. Soy integrante de la fiesta provincial del Durazno, junto con mis compañeras. Y faltan dos del grupo. Hacés de cuenta de que son las candidatas en este caso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Daniela Luján. Bueno, también integrante de menos años que las chicas. Me integré, pero bueno, acá trabajando para la fiesta. Cuando me toca hacer las conducciones, Daniela, siempre ahí firme, dándome todas las indicaciones. Ay, esos años pasaron ya. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Elba Delbert. Sí. Y soy la más vieja del grupo. La más vieja del grupo. Bueno, no sabemos qué significa más. Ya no sabemos más, ¿viste? Qué significa en todo. En edad. Sí. Y en años, ¿qué hace que estoy en el grupo? En el grupo. Sí, es como la historia viviente. Prácticamente una biblioteca para todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leonela. También integro este grupo. Hace varios años que estoy. Bueno, y es un orgullo representar a la fiesta como delegada también. Viste que es un lindo ejercicio ese. A mí me pasa, por ejemplo, cuando uno llega a algún lugar que te presentás por primera vez y siempre nos estamos presentando por primera vez en algún lugar porque hoy en día con las redes sociales, ¿a cuánta gente llegamos que por ahí nos está descubriendo por primera vez? Bueno, vamos yendo para allá porque también está la soberana. Pero antes, Karina, ¿podés enfocar hacia arriba? La directiva, lo hemos mostrado en oportunidad que hemos estado conduciendo algunos eventos aquí, pero qué lindo que está el techo. Ahora no sé si lo vamos a mostrar, pero sí sabemos del tema de los baños, que está totalmente hermoso, ¿no? Y qué cambio que le da porque da una comodidad impresionante, Miriam. Sí, la verdad que se ha trabajado mucho, juntamente, por supuesto, la directiva, con todos los grupos que le pertenecen de las actividades del club. Y, bueno, hemos llegado a esto con varias gestiones. Tenemos como presidenta una mujer, María Celeste Tartufole, la arquitecta de nuestro pueblo también. Así que, bueno, la verdad que hemos cumplimentado. Ya pronto va a ser la asamblea también con el cambio de autoridades. Pero, bueno, va a sentar realmente una historia bastante importante con nuestra institución, la remodelación, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, vamos yendo, nos vamos acercando para allá a la parte del escenario. Yo lo que pensaba de decir, este club tiene una vida y una historia para todo Pampayasta, ¿no es cierto? Pero no solamente para Pampayasta, sino para la región, para la zona. ¿Cuántas fiestas del salame? ¿Cuántas fiestas de las escuelas, de las instituciones educativas, de artísticas, deportivas? Muchas trayectorias tiene el club en cuanto a todo también. En cuanto a todo. Y cuando uno piensa en todos esos años, decimos en la influencia en la vida de la gente y también en la fiesta, en los bailes. A ver, ahora no tanto, pero varios años atrás era muy famoso por eso en toda la región. Sí. Por los bailes. ¿Cuántas familias construidas a través de nuestros bailes? Porque los amores que se han creado acá. Sí. Vos decías recién la palabra vieja que yo te dije, más antigua. ¿Qué significa? Mirá, yo estuve ayudando cuando se levantó este salón. Cuando se levantó. O sea que acá era nada, la nada misma. Imaginémonos un poco de tierra, terreno. Porque mi tío y mi papá estaban en la comisión. Sí. Y yo era soltera y venía a ayudar a alcanzar los ladrillos para hacer estas paredes. Así que mirá si yo tengo años acá. ¿Cómo no van a querer todo lo que hace al club, a todo lo que hace a la gente y a lo que hace también a esta fiesta tan pero tan característica y popular también que reúne y que es un poco de todo? Yo les decía primero recordar un poco el tema de la historia y por qué la fiesta del Durazno. Y cuando se convierte en provincial, también recordar un poquito eso. Hagamos memoria, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que nosotros nos conocen como los peperos, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, anteriormente, años atrás, había muchas quintas de Durazno. Creo que debe haber más de 10 quintas. Todo sobre el río Talamochita, ¿no? Sí. Y bueno, un grupo de jóvenes en la década del 90 comenzaron a reunirse para propulsar la fiesta. Y bueno, hubo un joven con una mirada muy objetiva que fue Néstor Bacino, que hoy ya no está con nosotros. Sí, lo recordamos. Bueno, comenzaron con las primeras fiestas. En el año 19... Se hizo la primera fiesta en el balneario. En el balneario fue la primera fiesta. Luego fue zonal. Luego se trasladó al club. En el año 1994 fue la primera fiesta regional que se hizo. Y en el año 1996 se comenzó todo lo que fue los trámites para hoy estar disfrutando como la fiesta provincial, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, fueron muchos años de mucha trayectoria, inclusive todas estas quintas que estaban sobre el río Talamochita, no solamente producían el durazno, sino que lo comercializaban. Lo comercializaban. Lo comercializaban en las ciudades como Villa María, Río Tercero. En una oportunidad, Elba me comentaba que iban a embalse, también a vender los duraznos a los hoteles. A los hoteles, vamos a recordar un poquito eso porque nos dice la fiesta provincial del durazno y habla de algo que ha sido muy fuerte acá. Nosotros teníamos una quinta alquilada, no era nuestra. Y bueno, cargábamos en un camión, seleccionábamos los duraznos y nos íbamos, yo, una prima y el tío, que éramos una familia. Y nos íbamos a embalse y lo entregábamos en los hoteles. Así que mirá si tengo trayectoria. Y mermeladas, ¿te has preparado algunas, me imagino? La verdad que muy poca, muy poca. Porque no me gusta la cocina. No tiene que ver con que no le guste el durazno, no le gustaba la cocina. El año pasado con Miriam la hicimos para entregar en la noche, este año, para la noche de la fiesta. Sí, es verdad, es verdad. Si estaban las mermeladas de durazno. Yo también después le puedo preguntar a la soberana algún secreto para que quede más rico, para que dure más o para que, no sé. ¿Viste qué? Y después otra pregunta que yo me hacía, que a veces también nos pasa con la manzana, con piel, sin piel, equipelar, equipelar, oh no, ¿cómo se come eso? ¿Cuál es el secreto, Miriam? ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El secreto de las cosas hay que hacerlas con amor. Con amor, ahí está. Sí. Exactamente. Y bueno, las mermeladas se hicieron con los frutos que pudimos sacar de la plazoleta, de la fiesta del Durazno. De la fiesta del Durazno. ¿Vos la conoces? Sí, ahí estuvimos haciendo una nota hace un tiempo. Sí, sí. Estuvimos ahí, ya la gente la súper conoce porque obviamente que en un momento se dijo, la fiesta del Durazno tiene que tener una plaza y donde uno dice, queremos sacarnos una foto. Acá viene mucha gente de muchos lugares, no solamente de la provincia y uno por ahí identifica con la fiesta provincial del Durazno, me quiero sacar una foto que sea realmente representativo, puede ser acá en el club, como estamos nosotros, puede ser ahí en la plaza, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que bueno, verás si hay años acá. Bueno, decíamos con Néstor, hay personas que recordemos también de esta historia, cuánta gente habrá pasado, me imagino, ¿no? Y también intendencias, obviamente, que van cambiando con el correr de los años, que van siempre acompañando. Los grupos han cambiado mucho, porque siempre había quien entraba y quien salía. Así que hubo una época que éramos 18 y un varón 19. 19. Y bueno, después había 7, 8, 5, ¿viste? Que esas cosas van cambiando. Y ahora en este momento somos 6. 6. Bueno, vamos a ir siendo un poquito más para allá, ya en un ratito vamos a entrevistar a la Soberana. Y acá, ¿dónde están las fotos? ¿Qué pasó con las fotos, Elba? No, no, ya acuerdo. Que nos traiga las fotos, así vamos a ver un poquito el tema de la historia. Estamos acá en el club, que es un lugar que tiene tantas anécdotas, así como decíamos recién. Yo tengo el recuerdo de mucha gente, un despliegue total, y de cuánto ha hecho al movimiento de la economía de la localidad, de este club también. Así como uno dice, hay mucha vida desde el punto de vista de lo social, desde lo deportivo, desde distintas disciplinas artísticas y demás. Pero también desde lo económico, ¿por qué se van moviendo? Hay gente que vende esto, uno cuando va a salir compra ropa, bueno. En fin, un montón de cosas que se van moviendo a lo mejor de forma indirecta, indirecta, ¿sí? Aparte, el pueblo es muy solidario, muy solidario, por lo menos con lo que respecta al grupo de la fiesta provincial del Durazno. Bueno, cuando llega nuestra fiesta, que bueno, va a ser en enero el año que viene, es impresionante cómo colabora la gente, cómo colaboran con las adhesiones. Nosotros salimos casa por casa, o sea, más allá del trabajo de cada uno, pero nos hacemos un espacio a la hora que sea, de tarde, de noche, pero nosotros el trabajo lo hacemos. Y colabora, colabora la gente, es como que apoyan mucho a la institución. Bueno, la verdad que es así. ¿Qué tenemos acá, Elba? Vos me decías si éramos 18 y todas mujeres. A ver, Karina, si podemos enfocar esta fotito. Y un varón. Viste que por ahí uno dice un montón de hombres en las instituciones y de repente por ahí aparecía una mujer. Acá, al revés, o sea... Al revés. En ese momento, ese era el grupo que teníamos. Muy bien. A ver, acá si podemos nombrar a alguien. ¿A quién podemos nombrar? ¿El que le identificamos con la Comuna de Pampayasta Norte? Sí, Daniela. Daniela, que se me fue el nombre. Mabel Alvarez. Sí, este señor Evacino, la mamá de Néstor, Mónica Panza, Mari Canelo, Beatriz Ferreira, Norma Malano. Bueno, yo... A ver cómo era, para, Karina, a ver qué quiero ver. Yo no veía nada la conductora, por favor. Se tenía que acercar la foto, viste, arriba, bien arriba de los ojos. Ahí estabas vos, Elba. Sí. Más o menos cuántos años tenías ahí. Vamos, hay que buscar la calculadora. Sigamos. Sí. Y ahora tengo 71, así que tengo que haber tenido 40 y algún año. Claro, ahí está. Bueno, sigamos. A los demás no se pregunten. No se pregunten, Elba, no. Héctor Deza, Maricel Lencina, Ani Pereira, la mamá de Maricel Lencina, Marta Ribata, Elsa Gómez, no. Aguirre. Elsa Aguirre, Adriana Giordano, Utrera, Alvera, la Mabel. Muy bien. Así que mira el grupo que teníamos. Y acá teníamos la reina que era de Villascazú. De Villascazú. O sea, mira, acá estoy haciendo un ejercicio cognitivo, porque me decís, tenés 71 años, pasaste la prueba, te acordás de todo. Sí, más vale. No, pero viste que a veces uno no manda al médico, también yo tengo 39 y empiezan los ejercicios para ver uno cómo está mentalmente. Estás perfecta, si vas al médico. La voluntad que tiene Elba es muy importante realmente, es muy importante para el grupo. Bueno, los quiero felicitar realmente y sobre todo agradecer por recibirme acá en el club para poder celebrar. Nosotros decimos, celebramos estar comunicados, celebramos la vida Pampasata, la verdad que tiene mucho que ver con nosotros hace 21 años que estamos en los medios de comunicación. Este año celebramos el sexto aniversario de Tiempo X Multimedio, que empezamos con la radio, la radio online, la radio de frecuencia modulada. Y bueno, nos sentimos parte también de Pampasata y dijimos, vamos a compartir también en uno de los programas especiales con la gente de la fiesta provincial del Durazno, que tanto también aporta en todos estos aspectos que hemos hablado a lo largo de esta entrevista. Y muchos más que no llegan a meterse en esta nota, pero que todos sabemos, ¿sí? Y en homenaje también a esos productores, a toda la gente de la perla de la región, como decimos nosotros. Y toda la gente también que estuvo durante estos años colaborando para las fiestas. Sí, sí. Y otra de las delegadas también, en un tiempo fue Sandra Farahil. Sandra, sí, sí, sí. Fue delegada de las fiestas. Ha habido acá la familia Burkiza, no, hay muchos más, muchos más. Tanta gente, tanta gente. Hay muchos más. Y después, ¿cuántas veces nos ha pasado que dentro de los grupos o las comisiones, las instituciones, hay los que están religiosamente? ¿Viste? Que es casi religiosamente, que no faltan nunca. Pero que después siempre, más allá de colaborar, participar al momento de los eventos. ¿Viste? Que vos sabés que si necesitas, están ahí. Sí, sí, es así. En todos lados están. Sí, sí. Bueno, gente, nosotros lo que vamos a hacer es saludar a Nadine. También vamos a hablar con ella en nombre de la fiesta. Y hemos preparado también un feedback. Pero les voy a pedir si se pueden quedar acá, cerquita del escenario. Entonces, a lo mejor si quieren opinar sobre algunas cosas que le vaya preguntando. Porque vamos a ir viendo alguna película. Entonces, a lo mejor alguien dice, mira, la película que a mí me gusta es tal, pega en el grito. Como se decía antes. Bueno, muchas gracias. Seguramente. Buena estrella. Seguimos en esta visita, nuestra querida perla de la región, aquí en Bambayasta. Estamos con Nadine, nuestra querida embajadora, que la hemos visto en múltiples funciones realmente. Por ejemplo, como modelo también desfilando en la pasarela, mostrando de una forma muy linda las prendas de distintas casas de moda. Así que, realmente, una persona hermosa por dentro y por fuera. Así que, que nos llegue siempre el corazón. ¿Cómo estás, Nadine? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, la verdad es que un gusto. Me encantan todos los detalles que tenemos acá, alusivos a la fiesta provincial del Durazno. Las flores de la planta de Durazno también. Bueno, realmente, gracias por todo lo que nos han preparado para recibirnos en este aniversario de Tiempo X. Y decíamos, como primera pregunta, como para empezar, ¿qué significa ser soberana y representar a la fiesta provincial del Durazno, Nadine? Bueno, ser soberana en general es un orgullo terrible porque te llena de conocimientos, te llena de alegrías. Uno enriquece el alma, conoce nueva gente, viaja, aprende. Se independiza en muchos ámbitos de la vida, pero particularmente ser soberana en esta fiesta a mí me llena de orgullo porque es una comisión muy activa que acompaña a las soberanas en cada momento que lo necesitamos. Y eso es importante tenerlo presente y agradecerlo siempre. Bueno, la verdad que decíamos, ¿qué enseñanza te viene brindando esta experiencia? ¿En qué sentís que lo podés aplicar en la vida, por ejemplo? Viste que uno a veces entra a una institución, a un lugar y yo y salí de ahí una persona nueva, renovada. Aprendí determinadas cosas. ¿Hay algo puntual que quieras destacar? Bueno, y si tendría que hacer un paseo por toda mi carrera como soberana, podríamos estar acá todo el día. Pero uno aprende a ir siempre preparada, a llevar siempre hilo y aguja, a tener pegamento para los zapatos o para la corona. Acá puede pasarnos de todo. En el reglamento debería estar escrito que alguna vez vas a pasar frío. Pero después tenemos toda la otra parte, por ejemplo, de la geografía, que uno va aprendiendo a ubicarse en el espacio, por las rutas que vas recorriendo, por los lugares que vas recorriendo. Lo que se viaja tanto. Exactamente. Y bueno, que muchas veces sí, estamos acompañados por nuestros delegados, pero a veces cuando se comparten viajes, cuando vamos, por ejemplo, en una traffic, varias soberanas con algunos adultos responsables, cada soberana es responsable de sí misma. Entonces son esos los momentos en los cuales nos enfrentamos a problemas que debemos saber resolverlos solos. Claro, es decir, es como un madurar más rápidamente. Exactamente. Palabras más, palabras menos también. Y quisiera decir rápidamente, porque creo que a la edad en la que nosotros nos postulamos en estas fiestas, en general, no solamente en esta, ya estamos preparadas para hacerlo. Sí, 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 sí. Y esto es un acompañamiento que va creciendo junto con nosotras. Entonces no nos hace madurar más rápidamente, sino correctamente. Correctamente, sí, sí, sí. Bueno, acá yo decía, ya hablábamos un poco cómo surgió la fiesta provincial del Durazno. Me decían ahí todas las plantaciones que había en la parte del balneario, la gente, cómo se identificaban con este Durazno. Y qué hace que pensaron. Uno se imagina en aquellas personas que pensaron, planificaron. Y hoy estar hablando también de la fiesta provincial del Durazno, que es identidad de Pampayasta. Uno piensa en la fiesta del Durazno y piensa, Pampayasta, es así cuando vas a algún lado y lo sienten de esa forma. Te lo hace sentir la gente de otras provincias o dentro de la provincia, de otras localidades, digo. Sí, nuestra fiesta para ser fiesta provincial del Durazno es muy reconocida a lo largo y a lo ancho del país. Cuando recorre otras provincias es altamente conocida y es muy imponente y muy importante para solamente, entre comillas, obviamente, ser provincia. Claro, sí, 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 claro, que participa en muchos lugares donde hay otras fiestas que son de carácter nacional. Estamos acá, tenemos productores de Durazno, aparte de que tenemos la plaza, tenemos la plaza nosotros con los duraznos, ¿sí? Claro, la plaza del Durazno fue donada por el municipio, es un terreno que fue donada a la fiesta del Durazno en el año 2018, por el cumplimiento de los 25 años del celebramiento de la fiesta, de la celebración de la fiesta. Entonces, alrededor de esta se plantan 25 durazneros de diferentes especies para poder ser comidos, digamos, en diferentes épocas, uno por cada año de la celebración. Qué hermoso, qué hermoso eso. Y qué bueno que pudieron subsistir todos, porque viste que a veces el tema de los cuidados está acá la gente de la comisión. Digo yo, cuando uno planta una planta en la casa y no tiene mano, es un horror lo que pasa, porque, digamos, hay que tener un cuidado, un seguimiento de las plantas, porque son seres vivos y hay que estar ahí atentos. Y después ya está, es la primera parte que requiere un determinado cuidado más específico. Bueno, ¿cómo podemos comer el Durazno? Siempre comemos con la mermelada, por ahí se promueven distintas formas de acompañar distintos platos, ¿sí? Claro. Personalmente yo pienso que el Durazno depende de cada persona, porque sabemos que hay diferentes especies de Durazno, como el pelón, como no. Por dar un ejemplo, podemos comerlo en mermelada o la fruta directamente, sacarla del árbol y a la boca. En las tortas de cumpleaños. Esa es mi favorita, con crema de chantilly, con dulce de leche, en diferentes postres. Entonces, en realidad depende del hábito que tenga cada persona, al igual que, por ejemplo, las recetas para hacer mermelada, también depende mucho de lo que uno ha aprendido, porque al cabo las recetas de hacer mermelada, las que practicamos en los pueblos, son artesanales y heredadas de nuestros abuelos, de nuestros padres. Claro. Entonces, depende de lo que ha aprendido cada persona. Claro. Hay mucho de la cultura de un pueblo ahí. Qué bueno. Exactamente. Nadine, yo preparé acá un feedback como para compartir algo distinto con vos, así que vamos a ver qué respuestas y si alguno quiere, se acuerda de algo y lo quiere comentar, va a quedar más entretenido. Decimos, bueno, como para conocerte un poquito más. ¿Te parece? Perfecto. ¿Te interesa? Sí, preparada. Excelente la respuesta, muy clara, muy sintética, me gusta. ¿Tu persona favorita, Nadine? Mi mamá. Ah, y tu mamá. ¿Está acá? Sí. ¿Está acá? ¿Cómo se llama tu mamá? Barisa. Barisa. ¿Ustedes dónde son? Nosotros somos oriundas de... va. Sí. Ella es oriunda de... ella es Kazui. Sí. Yo soy oriunda de Oliva, pero ahora estamos viviendo las dos en Oliva. Hace mucho tiempo. Muy bien. Bueno, ahí está. ¿A quién admirás, Nadine? Creo que a ella, no admiro a ningún famoso. Claro. Viste que por ahí hay uno que dice a quién admiro. ¿Ustedes quién admiro? Miriam, por ejemplo. Yo admiro al pueblo. Al pueblo. A Hernando también. A Hernando también. Vamos a Hernando, pero no, estamos juntos. ¿Leonela? A mi familia. A la familia. A Pampayasta. A Pampayasta. ¿De Daniela? Mis hijos. A tus hijos. Ay, que primera se dice la mamá. Y acá la mamá. Hoy sigo con Daniela, mi hija. Buenísimo. Bueno, un amigo, una amiga que sea muy incondicional. Viste que todos tenemos algún amigo muy especial. Bueno, creo que este es el momento justo para nombrar a mi amiga Paula, que cuando me postulé en la fiesta provincial del Dorazno, mi mamá no estaba, andaba de vacaciones, entonces me acompañó mi papá y ella y realmente se puso la fiesta al hombro tanto como yo y estuvo presente en cada detalle. Me tenía el vestido, me llevaba, me traía, me fue a comprar agua, todo lo que necesitaba. Literalmente hizo el papel de mi mamá, me sacó fotos, no falló en nada. Esas son las grandes amigas. Esas son las grandes amigas. Ahora, ¿sues de tener muchos amigos, Nadine, o no? Porque viste que el concepto de amistad, ¿qué? Algo muy fuerte el concepto de amistad. Bueno, estoy completamente de acuerdo con vos. Soy de ser muy sociable, de tener muchos conocidos. Sí. Y hay mucha gente a la que puedo llegar a llamar amiga, pero no a todos les tengo los mismos niveles de confianza. Claro, sí. Entonces, amigos muy cercanos, tengo un grupo reducido. Pero no estoy cerrada de la posibilidad de sumar más al grupo. Sí. Es cierto, es como que se va dando, ¿no? Es el verdadero amigo que por ahí se descubre cuando uno necesita algo, ese que te metés a la casa y le comes todo. O sea, que tenés ese grado de confianza, ¿o no? ¿Sí? Sí. O viene y te comentó. También puede ser. Un libro, un libro. Bueno, tengo un libro que leí cuando era muy chica, apenas estaba entrando a la adolescencia, pero que me gustó mucho, que se llama Octubre un Crimen. ¿Cómo? Octubre un Crimen. Octubre un Crimen. No tiene ningún mensaje en particular. Es un libro de misterio juvenil. Da la casualidad que yo cumplo los años en octubre. Sí. Y es un libro de esos que te comes en un solo día. Tiene muchas páginas y me atrapó mucho en aquel momento. Y lo estuvo recordando como una linda historia. Ese que te gustó mucho. Libro digital, bueno, en ese caso impreso, me estás contando. Pero por ahí uno tiene que leer ya. Yo soy como del libro impreso. Pero a veces veo muchas personas que ya el libro digital. Como que tengo que leer un libro digital. Si tenés que leer un libro, ¿te ve igual o no? No, prefiero el libro impreso también. Es más fácil. El olorcito del libro impreso. El libro impreso, ir o volver. Aparte, sí, es cierto. ¿Una serie de ficción? Merli. Buenísimo. ¿Un actor? No, no tengo ninguna preferencia en actores. No, cántate famoso, sí. Pero un actor famoso no, no me siento representada con ninguno. Tampoco tengo nada en contra de ninguno. Creo que todavía no he encontrado... ¿Alguien que te topó? Sí, claro. A ver, acá entonces necesitamos ayuda. ¿Algún actor? ¿Quién tiene algún actor favorito? Mi marido. ¡Ah! Bueno. Bien, bien. ¿En qué ficción lo podemos encontrar? En todos. En todos. Bueno, ahí está. Ahora, Nadine, volvemos. Tu lugar en el mundo. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Ese lugar cuando uno dice, el mejor refugio, como quien quiere. La cosa. Cualquier lugar que pueda llamar hogar, y hogar no es mi casa, es el lugar en donde está mi gente, en realidad. Claro. Ah, mire, qué bueno. Sí, soy como una persona bastante... ¿Familiera? Sí. Sí. Ahí está, qué lindo. ¿Tenés mascotas? Sí, tengo dos perros. Dos perros. ¿Cómo se llaman los perros? Sato y Mora. Son dos chiquitos de la calle. Sí. Negros iguales, parecen hermanos, no tienen ningún parentesco. Son iguales, pero aparecieron en momentos diferentes, por circunstancias diferentes. Ahí está. Y armaron la familia. Sí. Eso pienso, pero las nuevas generaciones como que están muy comprometidas con eso, algunos sí, otros no, en el caso tuyo. Pienso que es una pregunta polémica, pero muy hablada hoy en día. Personalmente nunca me lo planteé, pero no creo planteármelo sinceramente. No creo nunca ser vegana. Es una tarea muy difícil y muy comprometida. Sí me parece muy importante y se los aplaudo a la gente que logra hacerlo. Claro, sí. Me parece que es más importante cambiar otros hábitos en el día a día que también podrían ayudar al medio ambiente, a los animales, y que es por lo cual surge todo esto del veganismo. Del veganismo, sí. Personalmente, siendo una persona muy consumidora del maquillaje, por ejemplo, me importa más que dejen de probar productos en animales antes que el veganismo. Ah, perfecto. Muy interesante. Muy interesante. ¿Tu canción favorita? A ver, espero que conocemos, seguro sale con algo. Yo soy de la música de antes, para colmo. Mi hermana me dice a mí, naciste antes que mi mamá, que mi madre. Porque soy de los iracundos, te paso en la radio Sandro, escucho mucho tango. Entonces, bueno, a ver. Leo Dan. Leo Dan, ¿viste? Toda esa onda. ¿Tu canción favorita, Nadine? Las cosas que pasan de tambiónica. Ah, no, no, ahí sí, ahí estamos con Chano. Ahí lo conocí. Es un éxito rotundo que lo sepa. ¿Un cantante o cantante mujer? Residente. Muy bien. Y calle 13. Claro, sí, sí, sí. Yo lo que pensaba de preguntar también, ¿cómo te informas? ¿Por qué medio? Porque hoy hay una cosa y una convivencia de distintas generaciones y de repente tenemos gente que dice la televisión, nunca más, nunca más, ni pago el cable. Bueno, no sé, o la radio tradicional, otros dicen yo cuando es radio, es radio digital. O leo las noticias directamente, lo que me muestra el Facebook. ¿Cómo te informas, Nadine? Bueno, soy muy en mantenerlo informada por Instagram. Sigo todos los diarios, por ejemplo, en la nación Clarín, por Instagram. Sí, por Instagram. Entonces, creo que todas las noticias que aparecen ahí. Por ahí, ¿viste? Pero me gusta mantenerlo al tanto. Estar al tanto. ¿Un sueño que quieras cumplir, Nadine? Viajar. Viajar. Sin destino, digamos, me gustaría conocer muchos lugares del mundo. Qué bueno, qué lindo. ¿Te gustaría ser madre? Esta pregunta viene porque hoy en día también está como que antes, ¿viste? Era como un mandato social, decía a determinada edad, quiero ser madre. Pero hoy en día hay algunas mujeres que ya vienen diciendo, no voy a ser madre. No, sí me gustaría ser madre todavía, ¿no? En un futuro. Pero sí, no es algo que me pongo como una meta, pero tampoco es algo a lo que me niego. Muy bien, claro. Sí, sí, sí. Digo, así que, y de madre de uno, dos, ¿viste? Que por ahí uno se imagina un montón, una multitud en la casa, una mesa larga. Todos los que tengan que venir. Lo que Dios quiera. Bueno, a ver, ¿dónde vamos? ¿Es anticuado casarse? Bueno, viene creo que de la mano con la pregunta de si me gustaría tener hijos, digamos, en cuestión de cómo están vistos hoy en día, ¿no? Sí. Que por ahí son mandatos de antes y que mi generación hoy en día se lo plantea diferente. Personalmente no, no creo que se anticuado casarse. Sí, sí me gustaría casarme. Sí te gustaría casarse. Me gustaría tirar la casa por los ventajos. Obviamente con el vestido. Soñado, soñado. Bueno, mamá, vaya preparándose. Bueno, primero hay que buscar el novio. Tenemos novio. No, no hay novio. Está bueno, hay que empezar por lo primero, lo principal. Sí. Bueno, ¿qué opinás de los jóvenes que se quieren ir del país? Otro tema que hablamos mucho como para conocer acá a nuestra querida Nadine. ¿Qué opinás de eso? Bueno, eso me parece sinceramente lamentable, pero no los repudio a esos jóvenes. Argentina es un país muy rico. Tenemos frío, tenemos calor, tenemos nieve, tenemos desierto, tenemos marco. Entonces, tenemos la posibilidad de tener ganadería, cultivo, pesca, paisajes, por ende turismo en cada provincia, pero no tenemos la cultura suficiente y la educación suficiente como para saber qué hacer con todos esos recursos. Ojalá que en un futuro sepamos qué hacer con esos recursos y que los jóvenes de mi generación no decidan irse, sino que puedan vivir dentro de este país con total libertad y comodidad y sintiéndose verdaderamente felices. Porque yo creo que nadie se va de Argentina con odio hacia este país. Nos nos damos, incluso en la generación, con mucha nostalgia y con el sueño de algún día poder volver en un momento en el cual las cosas se encuentren de una mejor manera. Muy interesante. Digo, si vos te irías a vivir en otro país, no, posiblemente sería para viajar, para conocer, pero como que te gustaría quedarte acá. Claro, sí, además de eso, como vuelvo a decir, soy muy hogareña, entonces yo estoy donde está mi gente. Claro. Si me pudiera llevar a toda mi gente. A todos, veo difícil. Claro. Sí, pero si no, lo veo como algo muy complicado, pero no me cierra la posibilidad, sinceramente, es como que no tengo un plan. No se sabe, no se sabe. ¿Qué nos tiene preparado el destino muchas veces que no sabemos? Después, a ver, ¿dónde te ves trabajando? Viste que a veces uno se imagina, me imagino en tal lado, me imagino haciendo esto, cualquier otra cosa te prepara hablando del destino. La vida. Yo me imaginaba siendo contadora, nada que ver. Pero bueno, me casé con mi marido, tenemos el estudio, o sea, viste, en algún aspecto se cumplió. ¿Dónde te ves trabajando vos, Nadine? Bueno, yo regresé el año pasado en secundario, tengo 18 años y este año decidí no estudiar ninguna carrera universitaria. Me estoy especializando en Córdoba en cursos de estética y estoy trabajando en eso. Por ejemplo, extensiones de pestañas, uñas, cejas, maquillaje. O sea, que ya está ahí definido. Exactamente. O sea, buscando el camino. Perfecto. Te gustaría abrir mi centro de estética. Sí, te gustaría, ahí te ves, en tu propio centro de estética. O sea, sos muy estructurada en tu vida, por ejemplo, de hacer muchos planes o no, o de, como decíamos recién, el destino. Pero, ah, ya que la vida siempre te va, es como que yo siempre creo que la vida te va llevando para determinados lugares. Pero, ¿uno siempre sueña o es de planificar? ¿Sos estructurada o no en ese sentido? No, solía ser más estructurada y autoexigente, pero nunca fui estructurada, digamos, en los planes o en lo que quise hacer de mi vida. Claro, sí. Y ahora muchísimo menos. Soy bastante desordenada, pero no desorganizada. Claro, sí. Pueden entrar a mi pieza o a mi lugar y ver todas estas cosas tiradas por todas partes, pero yo sé dónde está todo. Está ordenado. Está ordenado a mi manera. Sí, sí, sí. Y cuando, por ejemplo, tengo un viaje, que son momentos en los cuales nos tenemos que organizar con mucho tiempo de anticipación, yo tengo mi sección en donde están mis vestidos, mi corona, mi banda y mi capa y me puedo olvidar cualquier otra cosa, pero esas cosas que son las principales van a ir al auto y no hay posibilidad alguna de olvidarme. Bien responsable, entonces. Sí. Un deporte. El básquet me gusta mucho. Me gusta ir a, no tanto para jugarlo, sí como hobby, pero me gusta mucho ir a verlo. Ir a verlo. Sí. Un hobby. Dibujar. Dibujar. Un maestro. Maestro. Del secundario, un maestro de la vida. Sí, de la maestra de la vida, de lo que vos quieras. Bueno, tuve la suerte de ir a un colegio en el cual estuve muy acompañada por todos mis maestros, entonces si tuviera que nombrar a todos los que fueron excelentes personas conmigo, no podría terminar más. Además, podría llegar a nombrar a algunos como mi profesor de filosofía, que le decíamos el tiro varios, todos. Mi profesora de lengua, Tefi, Lorena de matemática, Vivi, de, digamos, la parte de controluría, porque mi colegio era de orientación económica y bueno, mi mamá también ha sido una gran maestra. Una gran maestra, sí. Que, sobre todo, pensando en ese maestro que influye en nuestra vida, que inspira, viste, que hay un montón de docentes, pero vos, a cada alumno, como que te llegue esa inspiración a hacer más cosas de acuerdo de alguien particular. Y no para todos el mismo profesor, que a lo mejor a uno lo inspira un montón, no genera lo mismo en todos. Exactamente. Un efeméride, algún efeméride, decir, me preparo para ese efeméride, me preparo para ese efeméride. Una celebración que me parezca importante. Sí. Mira, si te podría nombrar una, digamos, como una festividad, me gusta mucho Halloween, porque me gusta mucho disfrazarme, pintarme, pero una fecha que me parece muy importante es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, está muy bien. Y una fiesta. Bueno, Halloween, no, no. Sí, señora. Y la fiesta provincial del Durazno. Claro que sí. Ahí estamos. Bueno, te quiero agradecer por este tiempo, por esta charla tan linda, gracias al grupo de apoyo a la fiesta provincial del Durazno. Gracias nuevamente por recibirnos, para poder compartir con nosotros esta fecha tan especial de nuestro sexto aniversario de Tiempo X Multimedio. Gracias, Nadine. Muchas gracias por el espacio. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas tiempo X, que los cumplas feliz. Gracias, gracias a la fiesta provincial del Durazno. Gracias, muchas gracias. Gracias, Nadine. Gracias, Nadine.